El Estado de Derecho no se pone a votación. Soy Fernando Belauzarán. El presidente envió al Senado su propuesta para llevar a consulta popular si se juzga o no a los últimos cinco expresidentes, como si la aplicación de la ley fuera opcional y no un mandato. Los mexicanos anhelamos, demandamos y merecemos justicia. En su lugar, el mandatario nos ofrece un circo ilegal que conculca derechos y que tiene claros propósitos electorales a favor de su partido. Juristas destacados como el exministro José Ramón Cosío han aclarado que no hay impedimento legal para someter a juicio a cualquiera de ellos si existen los elementos y se presenta la denuncia correspondiente. Además, el artículo 35 constitucional establece que no pueden ser objeto de consultas la restricción de derechos humanos ni las garantías para su protección. Someter al escárnio público a probables responsables viola el debido proceso y la presunción de inocencia y no se diga cuando ni siquiera han sido acusados y Morena ya propuso una ley de amnistía para perdonarlos. Así de absurdo es el show. La intención del régimen es tener a los mexicanos hablando del pasado durante el año electoral para responsabilizar a los gobiernos anteriores de los graves problemas del presente y así no tengan que rendir cuentas por sus malos resultados. Por eso es previsible que si la Suprema Corte rechaza la pregunta por inconstitucional, de cualquier manera organicen una consulta patito como la que canceló el aeropuerto. El presidente no quiso cumplir su compromiso con las víctimas de la violencia estableciendo una Comisión de la Verdad con respaldo internacional que proporcione justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición. López Obrador se olvida de la justicia transicional, pero emula a Poncio Pilatos al someter la impunidad a la aclamación popular. La llamada 4T está convirtiendo a México en una república bananera. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.